Hola de nuevo mis estimados biogenentes suscriptores al canal de Globus Biogestión Vengo nuevamente con el formato de tutorial con estos cursos que cada vez se ponen más actualizados Más de vanguardia con muchos temas interesantes para ti Y con esta primera lección entonces te doy la bienvenida al curso en nanotecnología En donde vamos a hablar de los fundamentos de esta disciplina Y específicamente empezar a explicar que son los materiales inteligentes Sin más preámbulos empecemos Lo primero es empezar a hablar sobre las revoluciones industriales dado que la nanotecnología tiene su génesis en ellas En la primera revolución industrial dada entre 1760 y 1840 en Gran Bretaña Precisamente empezó la evolución de todo lo que era la artesanía y la agricultura Hacia la industrialización mediante la invención de distintas máquinas de vapor que automatizaban los procesos Después llegó una segunda revolución entre 1850 y 1970 Que ésta se empezó ya a dar en varias partes del mundo simultáneamente Como Europa, Estados Unidos y Japón En donde se caracteriza por la aparición de nuevas fuentes de energía Todo el tratamiento del petróleo, el gas y la electricidad Es decir, la provisión de energía eléctrica a escala macro Y la parte de los combustibles basados en hidrocarburos También con ello aparecen los medios de transporte Como el carro y el avión y se empiezan a masificar Y la comunicación mediante teléfono y radio Es decir, que empieza a haber un manejo de lo que serían las ondas También, como se está hablando del tratamiento de los hidrocarburos Empieza el progreso de la química de los polímeros Que bien sabe son los plásticos que provienen del petróleo En la tercera revolución que se da a mediados del siglo XX Donde ya se habla de una globalización Es decir, que esto empieza paralelamente en todo el mundo Hablamos que se caracteriza por ser la era de la información y el conocimiento Es decir, que cuando el internet se empieza a masificar Entonces empiezan a surgir nuevas disciplinas y nuevas necesidades Para las empresas y las comunidades como el internet El marketing digital, la seguridad informática, la minería de datos Que es precisamente empezar a llevar estas bases de datos cuantiosas Para empezar a hacer una perfilación de segmentos Para manejar la comunicación Están las simulaciones Entonces en esta tercera evolución Pues empieza el auge de lo que serían todos estos softwares industriales Por módulos que manejan las empresas para todas sus operaciones Las energías alternativas Entonces empiezan a tomar un auge Dada la contaminación que se empieza a percibir por parte de los hidrocarburos Y se empiezan a generar nuevas formas de baterías O mecanismos para el almacenamiento energético Finalmente viene la cuarta revolución industrial Que empieza desde el año 2016 de manera global Que es el de las tecnologías convergentes O nano-bio-infocogno Que por su sigla serían las ENVIC Entonces en esta cuarta revolución O lo que se llamaría la industrialización 4.0 Se empieza a percibir La importancia de la implementación de la nanotecnología en las empresas Donde vamos a decir que ENVIC Entonces viene a ser Por una parte la nanotecnología basada en el estudio de los átomos Por otro lado la biotecnología basada en el estudio de los genes Por otro lado las tecnologías de la información basada en los bits de las computadoras Y por finalmente la ciencia cognoscitiva O las neurociencias que específicamente estudian a las neuronas Entonces vemos una división donde tenemos que átomos y bits Se van a basar un poco en el estudio de lo que sería la física A escala molecular también estamos hablando de la mecánica cuántica Y por otro lado estaríamos viendo el estudio de las ciencias de la vida Donde se tratarían los genes y las neuronas Y una segunda división donde diríamos que a nivel de morfofisiología Se estaría estudiando los átomos y los genes Y a manera ya de funcionamiento e interacción Estaríamos estudiando los bits y las neuronas Todo este estudio y la implementación de la nanotecnología Proviene de la inteligencia de la naturaleza Entonces es importante estudiar el Cómo evolucionó la respuesta sensomotora Para entender bien el concepto de inteligencia vista desde la nanotecnología Entonces por una parte tengo aquí una bacteria arquea Que se dice que fue de las primeras que estuvieron presentes en la evolución de la tierra Donde tenían una capacidad proveniente de las cilias De generar cierta movilidad en esos medios acuosos donde nacieron Es decir que tenían un aparato muscular muy primitivo Que les permitía su desplazamiento para buscar el alimento y este tipo de cosas Después entonces las bacterias dejaron de funcionar de manera individual Y se empezaron a agrupar en seres multicelulares Perdiendo su individualidad a cambio de generar propiedades emergentes Entonces como las bacterias viven en medios acuosos Empezaron a generarse en estos seres multicelulares Un océano interior que podríamos llamarlo el sistema circulatorio Empieza entonces la especialización de estas células En donde mientras unas se asociaban a la parte motriz A través de sus contracciones musculares en el citoplasma Habían otras células que eran las sensitivas Que empezaban a recibir información del exterior Entonces habían unas que eran sensoriales y otras motoras Luego en una siguiente evolución aparecen las motoneuronas En donde estas hacen un puente entre las células sensoriales Y las células motoras Estas motoneuronas entonces empiezan a mover sistemas musculares A manera de patrones Que empiezan luego a integrarse a una médula espinal La cual tiene una función de guardar y recopilar la información Es la parte de la memoria Para almacenar esos patrones musculares Frente a situaciones específicas Por ejemplo Que un animal detecte por ejemplo un depredador Y salga a correr Entonces en esta médula espinal Se empiezan a procesar esos algoritmos Que vienen del entorno Y se empiezan a incorporar como algoritmos internos Luego aparece la cefalización En donde de esa médula espinal Empieza a retoñar el cerebro Como si fuera una flor Y ahí empiezan a aparecer las interneuronas Como puentes entre las neuronas sensitivas Y las motoras También empiezan a aparecer órganos sensoriales Muy primitivos Y estas interneuronas tienen La responsabilidad De coordinar y administrar La información dentro de este ser multicelular En donde tienen la característica De que estas interneuronas Nunca tienen contacto con el exterior Es decir que empiezan a ser Un imaginario O una interiorización del universo Luego entonces empiezan a desarrollar Los órganos sensoriales Para empezar a adquirir Mayor información del entorno Basándose en las fuerzas De la física y de la química En el entorno circundante Para mejorar y optimizar Las condiciones de supervivencia Acá por ejemplo tenemos El ejemplo del ojo Que va interconectado al cerebro Que finalmente en un estadio Ya más avanzado Empieza a generar unas funciones Muy específicas En lo que serían Algunos centros de ese cerebro Que van desde la administración De la parte sensorial Hasta por ejemplo La parte de la conciencia Y las emociones Toda esta evolución del cerebro ¿Para qué sirve? Para generar percepción De lo que serían Las fuerzas fundamentales De la física Junto con sus partículas fundamentales Y sus derivados Por ejemplo tenemos Que las cuatro fuerzas fundamentales De la física Están la interacción fuerte Que es la fuerza que tiene Que cohesiona A todos los elementos En el núcleo de los átomos Que los mantiene pegados Con lo cual la partícula responsable De estos son los gluones Tenemos la fuerza electromagnética Que es la proveniente De la electricidad Y el magnetismo En donde hablamos De fenómenos Como la polarización Donde polos opuestos Se atraen Y polos iguales Se repelen Donde decimos Que las partículas Responsables de estos Son los fotones Dado que los fotones Tienen una característica Y es que cargan O excitan Algunos materiales Tenemos también La interacción débil Que están responsables Los bosones W y Z Los cuales hacen Un cambio de sabor Se le dice de esa manera A las moléculas Para crear distintos Ladrillos diferentes Para la configuración De todo lo que conocemos A escala atómica Es decir Los átomos van adquiriendo Unos sabores Y unos colores diferentes Como si se trataran De fichas de Lego Y finalmente Tenemos la fuerza gravitatoria Que se dice De manera hipotética Que están responsables Los gravitones Es decir Que toda la parte sensorial Y de Cognosciencia Del cerebro Se da Para poder Interpretar Esas partículas Como te había dicho Por ejemplo Los fotones Se perciben a través De los ojos Y algunos derivados Como podrían ser Los fonones O partículas Y ondas De sonido Que van a ser Recibidas A través del oído De esta manera Las implicaciones De la nanotecnología Es generar Una emulación Sobre los materiales De lo que sería La respuesta Sensomotora Del cerebro Como te puedes dar cuenta Entonces aquí Estamos incorporando La naturaleza A los procesos Industriales Entonces vamos a decir Que la nanotecnología Es la adición A escala nanométrica Es decir La millonésima parte De un milímetro De propiedades A los materiales Incluyendo biomateriales Para generar Nuevas funcionalidades Adaptación O funcionalidades Expandidas En ellos Entonces haciendo Énfasis O analogía En el funcionamiento Del cerebro Entonces vamos a tener Materiales Sensores Que serían Los que se basan O se orientan En la percepción Y captación De estímulos Del entorno Y los actuadores Que están orientados A la respuesta Sobre esos estímulos De el exterior Que pueden ser Físicoquímicos Como la luz La presión La temperatura La humedad El pH Y los campos Electromagnéticos Tenemos pues Los sensores Inteligentes Que como te indicaba Van orientados Hacia la captación De partículas Ondas Y estímulos Del medio Para dar una respuesta Donde tenemos Los fotoactivos Que a través De por ejemplo Campos eléctricos Luz Estímulos Químicos Y temperatura Como respuesta Van a iluminar Los cromoactivos O crómicos Que a través De campos eléctricos Presión Temperatura Luz Y estímulos Químicos Van a generar Una coloración Como podrían ser Las gafas Transitions Tenemos los Magnetoestrictivos Que pueden hacer Un intercambio De estímulos Es decir De una deformación Mecánica Es decir De una fuerza Que le modifique Su forma Puede generar Campos electromagnéticos Y viceversa Tenemos los Electroestrictivos Que de una deformación Mecánica Pueden generar Polarización Eléctrica Es decir Generar Por ejemplo Polo negativo O positivo Es decir Magnetismo Las electrocerámicas Que también van a Intercambiar Los estímulos De una deformación Puede generar Electricidad O viceversa Los polímeros Electroactivos Que son los Denominados Músculos artificiales Que a través De electricidad Pueden generar Una contracción Por ejemplo Generando una Deformación mecánica Y los Piroeléctricos Que a través De temperatura Pueden generar También polarización Eléctrica Y tenemos Los actuadores Inteligentes Que van Como te mencioné Anteriormente Orientadas Hacia la respuesta Donde tenemos Los termoeléctricos Que con calor Van a generar Corriente eléctrica Los piezoeléctricos Que a través De presión O corriente Van a generar Un intercambio De los estímulos O sea Viceversa Los electroestrictivos Que aparecieron Anteriormente También aparecen Acá Que con una Deformación mecánica Pueden generar Polarización Los magnetoestrictivos Que también Pueden generar Intercambio Entre deformación Mecánica Y campos Electromagnéticos Los músculos Artificiales Que con campos Eléctricos O pH Van a generar Una contracción O una Extensión Los magneto Reológicos Que a través De campos Magnéticos Van a alterar Su viscosidad Los electroreológicos Que a través De campos Eléctricos También alteran Su viscosidad Los materiales Con memoria De forma Que a partir De la temperatura Campos Magnéticos Van a generar Una deformación Mecánica Que puede ser Por ejemplo Retornar a su Estado inicial Después de haber sido Deformado el material Y finalmente Los recubrimientos Hidrofóbicos O hidrofílicos Que actúan Frente a la humedad Generando Repulsión O absorción Total De la misma Por ejemplo En el caso De la repulsión Sería emular El comportamiento De las hojas Frente a la lluvia Con esto entonces Te doy Una dosis Inicial De lo que sería La nanotecnología Recuerda que si me estás Viendo a través De youtube Puedes dejarme Un mensaje E igual si me estás Viendo a través De las aulas Virtuales Si aún no eres Parte de la comunidad De biogerentes Te recomiendo Que le des clic Ya mismo Al botón De suscribirte Para vernos En una próxima ocasión Y recuerda que Globus es El poder De la biogestión De la biogestión De la biogestión De la biogestión De la biogestión